¡Hola a todos! Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Pokémon Crystal. Este es el episodio 5, si no me equivoco. Hay un gordo mirándonos desde la colina. Qué poesía. Aquel gordo que me miró desde la colina. Mientras que yo corría a la cortina. Para mirar a mi vecina. Ok, claro que voy a dar un paso adentro del pasto. Algún Pokémon me va a saltar. ¡Y es un Medsprout! ¡Guau! ¿Quién lo diría? De hecho... Me imaginé. Va a ser la única pelea que vamos a tener por ahora. El resto voy a estar cortándolas. Vamos a seguir bajando. Ese es un entrenador Pokémon. Ok, saltamos por el momento. Esa chica también es una entrenadora Pokémon. No me digas cómo se llama este juego. Si. 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 ¿Y sabes qué? Luchar. Estoy al teléfono. Vale, pero hay que ser rápido. ¿Quién habla por teléfono y mira hacia una pared? No tiene sentido eso. Lissi Dominguera quiere luchar. Lissi Dominguera tiene un Nidoran hembra. Sí señor. ¡Growly! ¿Sos capaz de destruir a ese Nidoran? ¿Esto va a ser efectivo? Creo que no. No. Arañazo. ¡Wow! ¡Me muero! ¡No! ¿Cómo pudiste haberme hecho tanto daño? ¿No voy a ser capaz de vencerte? ¡No! ¡Oh no! ¡Ey! ¡Quemado! ¡Pfff! Sí. Arañazo. Sí. ¿No podías rendirte solamente? Es decir, ¿es necesario que lleves a tus Pokémon básicamente a noquearlos de recibir daño? Era más que obvio que no ibas a ganar la pelea. Y por supuesto que no voy a pasar a nivel 12. Tengo que aliviarme enfado. Aliviar un Magus. ¿Cómo que me importa? ¿Cómo que me importa mi madre? Ok. Sí me importa mucho. El repelente. ¡Oh! Esto me va a venir muy bien. Por fin cambié de botón. Así que puedo usar bien. El repelente. Lo que hace. Como ven ahí. Repele Pokémon débiles. Cien pasos. Cualquier Pokémon que sea menor. No quería usar eso. Cualquier Pokémon que sea menor al Pokémon que tengamos en nuestra primera línea. Mejor dicho. En nuestra primera línea. No sé qué quise decir. Nuestro primer Pokémon. Que en este caso es Growlithe. Que tiene la misma unidad de Chigoritas. Así que da lo mismo cualquiera de los dos que tenga. ¿Qué iba a decirles? Tampoco creo que me ha doliado. ¡Ah! Por cien pasos. Vamos a evitar todo enfrentamiento Pokémon. Ok. Todos estos que están aquí son entrenadores. Voy a tener que pelearle ese. De hecho quiero agarrar eso. Si no me equivoco es una... Es una gran Pokéball o una Great Ball. ¡Ey! No hace falta pelearle. Wow. Ese tipo tiene un Pokémon muy bueno. Por favor no peleas. Ah claro. Tengo un Pokémon. Es una Super Ball. Eso es lo que quise decir. Una Super Ball. En la caja Ball. Con las Poké Balls. Uy. Pensé que iba a mirarme. Hey. ¿Te gustaría tener una sabrosa y nutritiva cola Slowpoke? Solo te costará un millón. ¿Te gustará? Sí. Vaya pensaba que en el vídeo no. Y... Estaban forrados. Ja ja ja. Ja ja ja. Un millón. Por una... Triste cola de Slowpoke. ¡Pobre Slowpoke! Se ha agotado el efecto... Wow. Eso fue rápido. ¿En serio? ¿En serio un millón? Ok. Este tipo no tiene ningún motivo. No tiene nada. Nunca podríamos comprarlo siquiera. No. Pues entonces... Este lugar es muy sospechoso. Encontró una Super Ball. Sí. Hay... Ítems ocultos. En el pasto. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Este es un Zen. Troppokémon. Y seguramente me voy a recuperar la vida para... Para que si morimos. Que no creo que pase. Nos llevamos aquí. Tengo tres Pokéballs. Sí. El huevo también cuenta como un Pokémon. Pero... No puede entrar en forma de combate. Una vez... Derrotado todos mis Pokémons. Aunque tenga el huevo. Básicamente vamos a ponerlo así. El huevo cuenta como un Pokémon... Ey. Ahora que me acuerdo hay algo que quiero hacer. El huevo cuenta como un Pokémon... Eh... Como un Pokémon muerto se podría decir. O noqueado. Este es un buen sitio para pescar. ¿Has visto gente pescando? ¿Y tú? ¿Quién es una de mis cañas? Oh... ¡Qué gente masa! Oh... ¿Quién diría que alguien te está regalando cañas? Ahora ya puedes pescar. Le mando a decir una caña vieja. Por supuesto. Me voy a dar una caña vieja y no una buena. Pero no importa. Eh... Le mando a decir una caña vieja y no una buena. En su poquete. A pescar. Genial. Le decime esa agua. Ese al mar. Oh... Un río. Utiliza tu caña. Ok. Vamos a probarlo. De hecho hay algo muy bueno que se puede hacer. Eh... ¿Dónde está la caña? Ah. Pensé que me dijo que me la regaló. Pero no me regaló. Si ponemos Cell. Que sería seleccionar. Podemos activar la caña con solamente... Apretar el botón Select. Que es una muy buena idea. Dado que en la generación anterior de Pokémon no se podía. Teníamos que... Estar... Abriendo el menú. Poniendo mochila. Poniendo el botón que decía... Caña vieja y poder pescar. Así. Pero ahora lo podemos hacer solamente con el botón Select. Oh... Algo picó. Oh... Han picado. Vamos a ver qué es. Es un Magikarp. Wow. Un Magikarp. El Pokémon más inútil de la historia. Sinceramente. El Pokémon... Si, no. Miren ese ataque. Oh. Pero nada ha pasado. Dios santo. Magikarp. Pobrecito. Pero ¿saben qué? Quiero a este Magikarp. ¿Quién se le escapa un Magikarp? Solo a mí. Salpicaduras. Oh, si eso va a ser letal Magikarp. Solo... Solo... Quedate dentro de la Pokébola Magikarp. ¿Si? Por favor. Dios mío. Soy la única persona que pelea contra un Magikarp. Y tiene problemas en otro. ¿Pero qué? ¿Dos veces? Dos veces Magikarp. Dos... Dos veces Magikarp. No me obligues a usar una Super Bowl de ti. Ok. ¿Listo Magikarp? ¿Si? Fue divertido. Pero ya estás en equipo. ¿Si? Te queremos en equipo. Y sos... Gracias. Magikarp atrapado. Ok. Es un Pokémon débil. Y normal. Si la corriente del río es fuerte. Se lo llevará por delante. Pobre Magikarp. ¿Quieres darle un mote? No. Pobre Magikarp. Ok. ¿Saben qué? Acabo... Según la descripción que yo acabo de dar de Magikarp. Que es el peor Pokémon del mundo. Se preguntarán por qué lo estoy capturando. La mayoría de ustedes sabrán que Magikarp. Evoluciona en un muy, muy buen Pokémon. El cual es Garados. Garados. Es uno de mis Pokémon favoritos. No puedo jugar a un Pokémon. A un juego de Pokémon. Sin tener un Garados en mi equipo. Así que. Eso es lo que vamos a tener. Y ahora que estoy pensando. Debería estar... Debería estar... Ey no. Eso no es lo que debería ser. Debería estar llevándolo al primer puesto. Para estar poder cambiándolo. Y recibir un poco de experiencia. Había algo que tenía que hacer. No me acuerdo. No importa. Vamos a seguir. Onyx. Estos son los Onyx por cierto. Es un Pokémon de piedra. Magikarp. Magikarp. Solamente tiene salpicadura. Y no puede hacer nada. De hecho. Este sería un muy buen lugar. Para aumentar de nivel. Bueno no. Quizás no. Quizás ya son un poquito muy bajos de nivel. Los Pokémon. Muy altos nuestros Pokémon. Y muy bajos. El de los Pokémon que podemos encontrar. Y no sé que me pasó con la voz. Que empecé a hablar. Todo así. Pero bueno. Planta. Es súper efectivo contra piedra. Es muy efectivo. Wow. Wow. Ataca X. Si. Ataca X. Ataca de objetos. Oh. Tuve que haber comprado otra pelenta. Eh. Sunshrew. Sunshrew es relativamente un buen Pokémon. Es más defensivo. No. No quise hacer eso. No. Dios mio. Bueno. Decir que es nivel 6. Eh. Es como dije. Un buen Pokémon de tierra. Es relativamente muy defensivo. Pero es muy lento. Y no vale la pena. Ni siquiera. Ni siquiera estar peleándole. De hecho. Planta inclusive es mejor. Por favor no pelea. Ok. Bien. Ok. Tengo que pasar por tres lugares que este tipo sin que me vea. Estilo Assassin's Creed. Ya. Uno. Dos. Señor. Hay un payaso zombie atrás uno. No. Si. Jajajajaja. Awww. Suwats. Quien no. Quien no conozca a los suwats. Dios mio. Ni siquiera hace falta hacer eso. Ok. Voy a atravesar toda esta cueva y después voy a tener que volver porque hay muchos entrenadores Pokémon con los que quisiera haber peleado. Y después voy a atravesar esta cueva y vamos a terminar el episodio por ahí. Sinceramente porque. Ey. Una pokebola. Le voy a encontrar una poción. Así es. Una poción. Caja de objetos. Awww. Awww. Para hacerlo. Sinceramente. Espero no arruinar mi racha de encuentro salvaje con estos. Pero. Suelo tener mucha peor suerte. Es decir. Suelo encontrar más Pokémon que no quiero encontrar. Pero. Creo que acabo de arruinar mi suerte. MACHICARP. 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 ¿Este tipo va a mirar al otro lado? Si. Ok. No. Eh. No. Eh. Ahora. Ah. Si. Ok. Esto es para conseguir una sola Pokémon. Me imagino. Vale. Metí otro Pokémon. De hecho es una buena meta si no me equivoco. Eh. ¿Ataque rápido? O algo por el estilo. Es rapidez. Bueno. Algo. Ah. Es una. Es una ataca que nunca falla. ¿Lo puedo prender a alguien? Growling. Eh. Nah. No vale la pena. Hay algo más pro que. Ah. Jajaja. No, no. Okay. Necesitó. No tengo más que decirlos. No sé por qué estuve callado que agarré No quiero pelear, gracias, gracias por escucharme Gracias por respetar mi decisión de no utilizar mis Pokémon como elemento de pelea contra los tuyos Y no obligarme a pelear contra ti Eso fue muy caballero de parte tuya Maldito infeliz Nico Pokémaníaco quiere luchar Nico Pokémaníaco envió a Slowbrook Vamos a enviar a Chikorita Porque tiene ventaja porque Slowbrook es agua Placaje, ok De hecho esto sería una mala idea si no me equivoco Porque Slowbrook No creo que en este nivel lo tenga pero puede llegar a tener confusión Lo destruimos totalmente Ok, esto no va a ser un peligro Para nada Hoja afilada Golpe crítico, eso me hubiese salido en el primer golpe Tiene un solo Pokémon, ¿no es cierto? Por favor, decime que... Oh Si, tenía un solo Pokémon, bueno, no importa 600, wow Ese tipo tiene mucha plata Oh, soy un imbécil ¿Por qué hago estas cosas? No quería irme hacia atrás Perdón, no quería irme hacia abajo Quería irme hacia atrás Bellpix Bellpix Growlind, ve al campo de batalla Y ocúpate de mata de todo el mundo Por favor Ey, Growlind está por pasar De hecho hubiese sido inteligente Ok, no O sea, ya voy a pelear Iba a cortar esta pelea Pero como es un Pokémon nuevo La voy a dejar Bellpix la destrocea Ah, por cierto Me olvidé que... Oh, ataque rápido Eso es muy Dragon Ball Z La habilidad de Mordisco Tiene un cierto porcentaje De hacer que el enemigo De nuestro sea No sé cuántas veces Creo que es 10% 5% Algo así Ah, gracias ¿Pasa un día? ¡Sí! Uy No hay Pokémon más No Sixto ¿Quién se llama Sixto? Perdón si hay alguien Que esté mirando esto ahora Hay algo acá Perdón si hay alguien Que esté mirando esto ahora Pero si se llama Sixto Pero Sinceramente nunca escuché ese nombre Y no sé por qué Tampoco se llama Despertador ¿Qué clase de título es ese? Subot En fin Vámonos ¡Haz si fuera! ¡Sí! Libertad Libertad La libertad Este tipo es un entrenador Se hace que no es un entrenador Porque de hecho Esa chica no es un entrenador ¿Verdad? No Mira ese otro lado ¡Sí! ¡Noooo! Ahora voy a tener que mostrarlo encima Porque tiene un Pokémon nuevo Y no tengo ningún Pokémon Ah si tengo un Pokémon Que tenga ventaja ¡Ja, ja, ja! ¡Envió a Geode! ¡Geode! ¡Me encanta como voy a la mano Como ¡Ey! Ahora vas Como diciendo Ahora vas a ver ¡Tuririniline! ¡Craulín! Me he dicho Tengo que mandar a Chicorita Chicorita Sería mucho mejor Para mandarla Ok No sé por qué No sé por qué Ava esas cosas A veces Danza roub Que hace sueno Es muy efectivo Pero Pero Guad me hizo Bastante daño Y ahora ¿Cómo es que Hojas así pueden hacer daño a la piedra? Sinceramente nunca entendí No lo voy a entender Puedo entender que uno me diga ¿Qué es esto? ¿La planta crece sobre la piedra y La destruye o algo por el estilo? ¡La destruye! Aprendí el reflejo Pero no me digan que Un montón de hojas tiradas contra una piedra le va a hacer algo No tiene sentido Ninguna, de hecho Growlithe Este es Machop Es un Pokémon luchador Muy buen Pokémon luchador Pero es lento No me gusta De hecho En el Pokémon Esmeralda lo use No sé qué tipo de técnica usar Pero que si no Puede ser bastante peligroso Ok, patada baja no No es tan peligroso Ok, o capaz sí Patada baja hace daño Acorde a cuánto pesa el Pokémon Si no me equivoco No sabía que Growlithe pesaba hace tanto Ok, esto se pone peligroso ¿Saben qué? Me voy a curar Porque si El último Pokémon que me queda es Magikarp De hecho Voy a morir Muy mal Cuánto daño es eso Ok, no iba a morir Pero no importa Hoja afilada Soy más rápido que él Como ven hasta Chicorita es más rápido que él Bueno, Chicorita es relativamente rápido Se podría decir Ok, listo Hei, pasé de nivel Un poquito más Bueno Luis Montañero ha perdido Wow, tiene más fuerza que yo Lemón ganó 352 Blablabla Ok Mamá, ¿qué crees? Hola, Lemón, ¿qué tal? Vi algo muy útil en la tienda Y te lo compré con tu dinero Perdona Uso mi dinero sin permiso Gente Voy a ir a matar a mi madre Y nos vemos en el próximo episodio Gente, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Y como siempre digo No se olviden de dejar un comentario O hablar por el estilo Y que tengan un hermoso día Yo mientras tanto Me voy a tomar el tiempo Para ir a Atrapar algo No No tiene nada que ver Para ir a derrotar A los entrenadores Que dejé atrás Así que nos vemos gente